Lo volverán a editar, el documental Led Zeppelin cambió de nombre. Anunciado por primera vez en 2019, y estrenado en 2021 en el Festival Internacional de Cine de Venecia. El documental autorizado de Bernard Magmaon se muestra ahora con el título Led Zeppelin. Según una publicación en el sitio web Altitude Film Sales, la empresa encargada de vender la película a los distribuidores. Led Zeppelin es una película que nadie pensó que pudiera hacerse. El meteórico ascenso de la banda al estrellato fue rápido y hasta ahora no se había documentado. Con un acceso sin precedentes al grupo y a sus archivos personales, todo su apoyo a imágenes nunca vistas. Led Zeppelin mostrará las imágenes y sonidos de los inicios de su carrera. De acuerdo con la sinopsis, la película cuenta la historia de cuatro hombres y su amor por la música. Revelando sus viajes individuales a medida que se mueven por la escena musical de los años 60. Tocando en pequeños clubes por toda Gran Bretaña o actuando en algunos de los mayores éxitos de la época. Hasta su encuentro en el verano de 1968 para un ensayo que cambia sus vidas para siempre. The Coming Led Zeppelin recibió críticas dispares tras su proyección en Venecia en 2021. Desentierra las raíces de Led Zeppelin con una fascinación exhaustiva, pero el documental autorizado de Bernard McMahon no es la película de búsqueda que merecen los grandes aniquiladores del rock. Escribió Variety, e informó que la película presenta demasiada atención a la banda y poca perspectiva. En septiembre del año pasado, Sam Rapallo, administrador del foro oficial de Led Zeppelin, anunció que la película se estaba reeditando y afirmó que los realizadores seguían abiertos a recibir material filmado por los fans. Escribió, en cuanto a The Coming Led Zeppelin, tengo entendido que se están acercando al final de la edición y han estado aprovechando el tiempo para hacer la película lo mejor posible. He visto la película en varias fases y creo que es un trabajo extraordinario que espero que todos podamos compartir pronto. El texto continuó, como me han dicho los realizadores, seguirán buscando archivos inéditos del periodo que abarca la película hasta que se estrene. Así que si alguien tiene algo que quiera hacernos llegar, por favor, que se ponga en contacto conmigo. Se han añadido algunas joyas nuevas desde su proyección pública el año pasado.